Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Regresamos con Jessica en punto por la bacana 105.7 y aquí ha llegado Débora, aquí ha llegado mi pequeño saltamonte. Equinel. Equinel. ¿Cómo están mis pequeñitas saltamonticas? Ay, ay, ay. ¿Cuántas saltamontes? Dios mío. Carlos Montesquilla. Dios mío. Eso, 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 eso. Óigame, para empezar rápidamente, así fui al doctor. ¿Cómo? Y no fui al doctor para decirle que me diera algo, que me quitara la gana de fumar. ¿Y sabe qué me dio? ¿Qué? Un cigarrillo. No lo puedo creer, mi pequeña. No. Me dio un cigarrillo. ¿En serio? Así están los doctores hoy en día. Dije que te ayuda. Pero te quitó las ganas de fumar. Me quitó la gana de fumar. Es que es lo que yo no tengo audífono. Ah, yo no me escucho, entonces yo no me escucho. Está bien, vamos a hablar. Tú naciste para hablar. Está bien, vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Ok, pues vamos a empezar. Mira esta saltamonte, qué linda, Carlos. Sí, sí, hay muchas saltamontes hermosas aquí. Nunca he visto skin, él tan nervioso. Ok, el Carlos Montesquieu de antes era más explícito y últimamente te vemos igual de gracioso, igual de chulo, igual de creativo, pero vemos un cambio. ¿A qué se debe? A que todo cambia con el tiempo, todo cambia con el tiempo, los gobiernos cambian, la gente cambian de pareja, todo se cambia, ¿me entiendes? De las cosas van cambiando, entonces estamos más refreshed, más nutritivos, durmiendo temprano, comiendo saludable, sin salir a coro raro, estamos tranquilos, gracias a Dios. Y eso es lo que está convirtiendo ese calo de ahora, ¿me entiendes? Esa vida que lleva ahora. Claro. Un saltamonte más sano. Un saltamonte más sano. Carlos. Un saltamonte sin drogas, sin nada, gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Muy bien. Porque el loco estaba perdido, hay que decir la verdad. El loco estaba perdido. Y conoció su norte. Perdido, ¿me entiendes? Y conoció su sur, todo. Todo. El este, yo la este. Toda esta factura llegaron. Toda esta factura llegaron. Carlos, ¿cómo prefieres que te llame ahora mismo para hacerte una pregunta? Llore, el muerde. Ah, bueno, no, no te voy a ir. Carlos. ¡Claro, no, no, no! ¿Qué es eso? Llámame Skinner. Llámame como tú quieras. Skinner, ¿te arrepientes de alguna grabación, alguna entrevista, algo que hiciste para llamar la atención? Claro, hay pal. Es la historia. Dime alguna. Es la historia. Dime alguna. Oh, tú sabes, tal, lo del play. Ay, sí. Porque hay gente que dice, di que no, esto te combino porque todo el mundo, te conoció a quién. Cinco años filmando, cinco años cogiendo charlas, cinco años sin nada. Cinco años. Sin pista a otro país. Entonces, hay que pensar la cosa, mi gente. Hay que pensar la cosa antes de volverse loco. Hay que, ¿me entiendes? Analizar. Demasiado el castigo para lo que pasó. No, porque tú sabes que una cosa trae la otra. Ah. Entonces, fue que de una cosita saltamos a otra. Porque tú sabes que también está lo de una plaza que el loco hizo un video que no debió, en verdad. ¿Me entiendes? Pero la experiencia es que hace la persona. Espérate, metodifo, un rato. Espérate, metodifo. Pero con el gorro tú no te lo vas a poder poner. Con el gorro. No, no, no. No, ven, ven. Sí, sí, dá, se lo da. Yo me pongo el gorro. Ven, yo te lo entrego ahora. Es para saber lo que estoy diciendo. Dale, dale. Llegué hace rato y no sé lo que estoy diciendo. Mira, háblame de tu proyecto, El Manicomio, que veo mucha influencia el duro. ¡Saludos, Santo Domingo! ¡Saludos, República Dominicana! Tu loco favorito en una de las mejores cabinas que hay en el país. ¿O la mejor? ¿Qué decimos? La mejor. La mejor. ¿Y por qué que Jessica siempre da bebida en su programa? Tú sabes que es para que se desgariten hablando M. Ok. Ella le echa algo. Ella le echa algo. ¿Tú crees? Desde el cintabú yo me di cuenta que ella le echa algo a la bebida. Porque es que uno se devolda, ¿eh? Yo tengo ese cintabú guardado. Tú tienes par de adquisiciones ahí. No me reten cuando está. Hay que tirarlo, hay que tirarlo. ¿En serio? Hay que estar un cintabú de hace dos años, hicimos Jessica y yo. ¿Y por qué no lo tiraron? ¿Y por qué no lo tiraron? No, porque tú sabes... Mierda, dejé mi manager. ¿Y mi manager? A lo manager. Oroga, el deje el manager, loco. Mira, pero un maldito cintabú. ¿Pero se arrepintió? Mira, me dijo corta un par de cositas y no sé qué cosa. Y yo dije... ¿Duraba una hora? No, pero no fue que yo realmente te dije. Me mandaron a decir. Estaba controlado, supervisado. Fue Débora. Mario orientado. Estaba. ¿Me entiendes? Claro. Ya no. Claro, claro. Y un par de entrevistas por ahí es parte de la tuya que no han salido. ¿Pero la mía se puede soltar? Claro, suéltala. Haz lo que tú quieras con eso. Espérate. Ah, pero espérate. Tú sabes que ya uno es un pequeño saltamonte más renovado. No, acuérdate que la entrevista no dice nada malo. No dice nada malo. ¿Y qué malo vas a decir? Yo soy un hombre... Yo soy un hombre de familia. Atención, manager. Que no sepa el mundo. Nada malo. ¿Puedo soltar ese cintabú? Dale para allá. Está grabado. Bueno. Está grabado. Suelte todo. Carlos. Yo lo voy a ver. ¿Cuándo sale hoy? Vamos a ver si está. Si es que existe, porque yo no me acuerdo si está. Pero si no, tú tienes compromiso de hace uno. No, lo hacemos otra vez. Renovado. Lo hacemos otra vez porque ese Carlos también no era el Carlos que está aquí. Ok, ok. Yo quiero un Carlos picante, pero regresamos con Sabrina. Pequena saltamonte adelante. Cuando las cámaras se apagan. ¿Sigue siendo el mismo Carlos? Eso es lo que hay. Cuando las cámaras se apagan y lo que hay es esto, esto. ¡Eh, eh! ¡Es la verdad! ¡Es la verdad! Ok, pero ahora dime, el personaje muere cuando las cámaras se apagan. El personaje no muere, porque yo soy el personaje. ¿Cómo va a morir algo? El personaje murió durante un tiempo, porque en verdad caía en unas manos que estaba mal administrado, ¿me entiendes? Y murió un poquito el personaje. ¡Pero desperté! ¡Desperté! ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Ay, Dios mío! No, la verdad es que este raguito tiene algo, Rosa. ¡No, mira, Jessica! ¡Vamos a controlar algo! ¡Vamos a controlar algo! ¡Atención a usted! Me gusta este Carlos de ahora. Me está agradando. Me sube. Vamos a hacer dinámica. Más espontáneo. Saltamonte. Dígamelo. Preguntas ahí rápidas y usted responde lo que le dé la gana en la primera pregunta. Además de lo de Sabri, para ayudarte con eso, ¿qué tú haces después de despertar? Déjame ver. Cansada, estrecha. Mira, dice una frase, saca la paja que hay en tu ojo primero y después la tuya. Eso es lo que yo hago, saca mi paja siempre, ¿me entiendes? Ay, Dios mío. Yo saco mi paja de mi ojo. ¡Ay! Retweet. Ahí va el ojo, ahí va el ojo. ¡Ey, la lagaña! Ahí va el ojo. ¡Ay, tengo a la chula en el teléfono, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Radio, Radio Nacional. Mira, Carlos, ¿con quién nunca grabarías un video de nuevo? ¿De nuevo? O sea, ya una gente que yo haya grabado. Ajá, ¿con quién más nunca grabarías? ¿Que ya yo haya grabado? Sí, sí, sí. Coño, que no tengo tanto... ¿O con quién no? No tengo tanto rencor. Con el diablo yo no voy a grabar. El diablo puede venir ahora mismo de que vamos a grabar, yo no voy a grabar con el diablo. Y tú sabes que el diablo no tiene que aparecer en persona. Tú sabes que el diablo no tiene que aparecer de que el diablo es diablo. Hay gente que tiene el diablo adentro, que tú lo sientes, que tú sabes que tú no vas a grabar con esa gente. Y dices, mire, muchachos, muévalo. Es verdad, verdad. ¿Entiendes? ¿Con quién tú no vibres, entonces? No, no, no. Yo vibro con todo el mundo, gracias a Dios. Un saludo a la mami Jordan. ¡Wow! Yo vibro con todo el mundo. No, 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 no Está lejos El coro está aquí Las mujeres están aquí Manito Carlos Respóndele a Elvis Elvis No Harrison Mira Harrison Realmente Fue mi amigo de verdad Desde la infancia Desde No desde la infancia Pero desde muy pequeño Entonces Él entró a las redes Y en las redes Porque las redes dañinas Las redes del diablo Las redes nos separó Como amigos ¿Me entiendes? Pero no es que Él y yo nos grabaríamos Incluso Él está perdonado Yo estoy perdonado también Somos amigos Los que no estamos haciendo contenido Pero en cualquier rato Hacemos algo Tranquilo Eso viene Se lo estoy diciendo Para que también se ponga contento El loco Un aplauso Coño que tenga un tiempo Ya sin el loco Ya tenés que juntarse conmigo Sí Está bueno Ok pero tú dices que eran amigos Pero es cierto Que en tus inicios Él fue una pieza fundamental O sea de que te ayudó No en mi inicio no Porque tú sabes que en mi inicio En mi inicio estaba yo En mi inicio estaba yo Nada más ¿Me entiendes? Nada más yo Eso no tiene que ver con tu inicio No, no el inicio soy yo ¿Me entiendes? Ya Yo y mi mamá ¿Sabes que hay gente que dice que me debes mi carrera Iván? Y se ponen en ese mood No, nadie le debe la carrera a nadie Uno se debe la carrera a uno mismo Si usted no trabajó por usted Y no se enfocó Para usted salir adelante ¡Se lo va a llevar el diablo! ¡Se lo va a llevar el diablo! ¡Efuérzese! Mira Ahí está él 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 Ya yo soy parte ya De aquí ya Dale para allá Y a tu maldita da Va a seguir Va a seguir Va a seguir Oye a tu edad Y con toda la entrevista Que yo vaya mencionando Lo revive otra vez Ay 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 Adivina Que ya no es 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 Déjame una Habla de él No es Es que el pobre No puede despertar ¡Despierta Zaroso! ¿Dónde que está mi cámara? Descansa ¡Azaroso! ¡Despierta! Carlos Él estaba llorando El único que me hacía La competencia a mí Ay Ay más o menos Tú sabes Ya no quieras Se dejó dormir Se dejó dormir En tu tiempo Él fue competencia tuya De ahí En su tiempo Tú no te acuerdas Que le robé Le robé Su pequeño saltamonte El más sagrado que él tenía Que estábamos en una guerra fatal era ¿Me entiendes? Que él vino al país Comenzó a hablar del loco Y comenzó a decir No Que yo soy mejor que el loco Que esto y lo otro Y cuando el loco sacó el lobo De la nueva escuela Hubo bobo ¡Claro! Porque la creatividad Que aquí es infinita Y ustedes lo saben ¡Diez años aplicándola! Haciendo reír al pueblo dominicano Y nunca le hemos bajado ¡Period! Debiendo casa Con problemas Y de esto Y lo sigo haciendo reír a ustedes Para que no piensan en su problema ¡Eso vale! ¡Eso vale! Pero ya va Carlos, pero Carlos Yo creo que me respondiste Pero igual te voy a preguntar ¿Sabes? Porque ¿A quién tú le cerrarías la cuenta de Instagram? Ya lo mar dijo ¿A quién? ¿A quién le cerrarías la cuenta de Instagram? Para ver si reafirmas o algo ¿A quién le cerrarías la cuenta de Instagram? Ajá Déjame empezar así rápidamente Yo creo que no sé Yo creo que no sé Yo no sé En verdad no hay nadie Así que hay gente que uno en verdad siente Y la gana de que coño Que integral de CR ¿Quién? No seas cobarde Coño, no sé Como que la mamiquín se está pasando ¿Verdad? Hay como que dejala descansar un rato Como que tranquilízate ahí un rato Descansa Descansa Y el que está hablando ahí El que está hablando El que se están aprovechando De la mamiquín El que se están aprovechando Del dolor de ella Mire Hijo de Dios Si mamiquín no se retira a ella misma Y hace un esfuerzo por ella No lo va a hacer otra gente Así que no esté culpando Los medios de comunicación De que se están aprovechando de ella Ella es la que toma la decisión De coger para allá Hágase loco Y siga haciendo contenido Ándale Oye, vamos a cambiar un chín el tema ¿Cuál es el sonido más raro Que tú sabes hacer? Con la boca Con el cuerpo Con lo que sea Vamos a cambiar un chín el tema Vamos a venir más fresa ¿Cuál es el sonido más raro Que tú sabes hacer? Con todos los sonidos Con todos los sonidos Que hay más bueno En verdad En verdad En el sesón Yo hago un sonido rarísimo Ah, pues está bien Raro Vamos a dejarlo bien Raro Por ejemplo Te creemos Te creemos Yo te creemos Este es conmigo Déjamelo a mí No, déjamelo Yo lo vería de afuera Descansa, Carlos Descansa Pero oye, porque yo sé dónde estoy Yo sé dónde estoy No, no sabes Yo sé dónde estoy Es raro ¿Qué estamos? Cuando yo me meto un... En la oreja En la oreja En la oreja Déjamelo a mí Yo comienzo a hacer... No, no voy a cerrar Saludades, saludades Yo comienzo a hacer... No, ya, ya Vamos a hablar de los Oscars Ay, Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué escena de tu vida? El Carlos de ahora Ay, le tengo miedo ¿Por qué escena de tu vida Deberían darte un Oscar? Aparte de todas No sé, pero yo creo que El guionita de mi vida Se droga Son tantas cosas raras Que pasan en mi vida Que yo creo que El que está dirigiendo mi vida Tiene problemas mentales Y no eres tú entonces Repíteme la pregunta ¿Por qué escena de tu vida Deberían darte un Oscar? ¿Por qué escena de mi vida? Ajá Eh... El de la plaza Por algo que no se puede hablar Yo tengo una ¿Cuál? Cuidado Cuidado Esta niña me... Esta niña salió Ella salió en el primer video musical mío En el primerito Ya no se puede Ya no se puede Ya tú sabes Él... Estábamos en Capcana Después me vino a este coro Y le dije Ya no se puede Ya no se puede Claro, estaba con la jefa ¡Mire! Estaba con la jefa ¡Mire! ¿Qué fue? Estábamos en Capcana Y él le ha empezado a gritar a un italiano Que tenía como unas rubias preciosas Él quería que lo montaran en el bote del italiano ¡Gringo! ¡Gringo! Le decía ¡Gringo italiano! ¡Yo soy Carlos Montesquieu! Y él quería que lo pasaran al otro bote, mi amor Eso fue un showsazo Tú eres fuerte Sí, sí Era para venderle algo O sea que yo vivía en Punta Cana Sí, tú eres fuerte Yo soy Sanky de allá Yo de que voy a un gringo a dar el servicio ¿A qué voy? ¡Un gringo a dar el servicio al gringo! Claro Tú sabes que hablando del servicio Dijo Marco En una entrevista conmigo Que Marco durísimo Te ama Marco el mejor del mundo Te ama Llévate de mí Marco el mejor Marco es tan especial para mí Que yo pensaba que él era Marco Yo lo iba a besar Yo lo iba a chulear Yo dije Marco mi amor Te amo Lo iba a chulear Bobo Ajá Pues oye la vuelta Marco dijo en una entrevista conmigo Que él La posición favorita para dormir De verdad Es la cucharita Pero que la esposa Es el tigre de la casa Entonces ella es la que le hace como cucharita a él ¿Cuál es tu posición favorita de dormir? El cubierto ¿Cuál es el cubierto? ¿Cuál es el cubierto? Es la verdad la gente No La posición me Es la del mesero ¿Cuál es este? El cuchillo para allá Le doy para acá ¡Guau! ¡Hala el cintabuoy, Jessy! ¡Chula! Mira ¿Te tatuarías el nombre de tu pareja? Pero claro que no, mi amor ¡Y eso lo que era! ¡Pero y eso lo que era! ¡Dialde! Mejor pregúntame que si yo me atrevo a hacer un tatuaje encima de otro ¡No! Última mentira que dijiste Para el tatuaje No, coño, qué sé yo No, 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 no Última mentira que dijiste Última mentira que dijiste ¿Alguna mentira tonta? Eh Eh Te amo No sé No sé Te quiero No sé Ah, dije que no estaba con un cuerdo ¡Ay, espérate! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Esto se corta, esto se corta ¡Véjalo! ¡No te vayas, Skinnel! Llevo yo a mí Espérate, escústame Estaba con bulín en una fritura ¿Me entiendes? Unos cueros de vainas de fritura y vainas de cerdo ¡Ah! ¡La pochita! ¡La pochita! Claro, claro, claro Yo decía que no comía fritura Y claro, me la comí ese día con él Claro Eso es, ¿qué pasa? Muy mal pensado ustedes Nosotros somos los mal pensados Este programa debería llamarse No aceptamos los feos Solo para lindos Oye, te voy a cambiar el tema entonces Otra vez ¿Por qué te mudaste de Punta Cana? Y viniste para el patio Perdición, mi hermano ¿Y cómo perdición? Perdición Demasiada Vamos suave, ¿verdad? Suave, suave Tú sabes que conmigo es suave Conmigo es suave ¿Quién aguanta una vida? Con un coro de amigos Que lo que para en la calle bebiendo Y usando su paciente Los cinco días de las siete días de la semana Nadie aguanta eso Me fui de ahí y dije No, yo voy a cambiar mi vida Te felicito Todo lo de mi entorno tan dañado Es verdad Te felicito, te felicito Ahora, ¿qué más? Me vine a arreglar para acá Está arreglando Qué honesto está siendo Nosotros con el ejercito Estamos viendo a un Carlos Que está diciendo todo lo que hay Carlos siempre ha sido honesto Carlos, 2024, 2028 Punta Cana Punta Cana es un sal si puedes O sea, uno entra ahí Es difícil mudarse ¿Quién? ¿De qué tú cogiste la vida alegre, manita? Allá en Punta Cana Sí Ay, bobo Para sacarte de ahí Después que tú te vas ganando Eso par de peso Ay, bobo ¿Me entiendes? Para sacarte de ahí Mira, muchacha Dímelo a mí Que yo paraba de hosteles En hosteles Ay Sanky-panky de todos De hosteles en hosteles Sanky-pankeando De gringas en gringas Y si había un gringos Gringos Porque si no se podía hacer dinero Por adelante Se hacía por atrás Ay, Dios santo Está haciendo de esto Está haciendo de esto No, esto no es honestidad Eso es chiste Déjate de eso No compare una cosa con otra Jessica, no me involucres No compare la honestidad Con el chiste Yo no lo dije Pues es tú mismo Eso es contenido, Jessica Pero es que Jessica Está bien Eso está bien Y qué bueno Ok, hablando de salirse de las manos Alguna broma que hayas hecho con tu esposa Que se te haya salido de las manos Sí, una broma Que no la subimos, por cierto ¿Qué pasó? Porque fue Tú sabes De que De que De que tú sabes De que con una amiga Tú sabes Con una amiga Y caí Y tú sabes Ah, tú sabes Ya Caí Esto se no se pudo Yo no sé Pero de cosas así Tú caí Tú caí Tú caí Caí en la broma Y ya no era chitosa No, no Y de ahí para adelante Mi mujer me dejó Ay Se apagaron la cámara Y todo ¿Están terminados? No, no Me dejó de cocinar De fregar De lavar Yo comencé a hacer todo en la casa Todo lo hacía yo Ella es celosa Yo soy más ¿Qué? Es verdad Lo que no se ve ¿En serio? Yo soy más Pero tú sabes Empedernido Empedernido ¿Quién tiene la clave De los celulares? Nadie No, yo no uso eso Yo nunca uso eso Pero le revisas Cuando el whatsapp Cuando ella está durmiendo No, no, no Ella lo ha hecho más eso ¿Me entiendes? Ella me lo ha hecho a mí Pero yo nunca se lo ha hecho a ella ¿Tú eres celoso como en persona? Si la ven Que se yo Celoso con lo mío ¿Me entiendes? Que no la puedo ver Que es muy pegada de tigre Que se yo Yo agarro lo mío de una vez ¿Qué es lo que? Y ella que está buenota ¿Me entiendes? Celoso con lo mío Tiene un ¿Me entiendes? Así que tiene que ser Que si fuera ni que ella Que tuviera Yo tuviera ¿Pero qué tú Estás tan pegado Y ahí echa pa' acá Muchacha ¿Qué? Eso gusta Pero entonces Tú grabas contenido Con mujeres bellísimas Exacto Mis amigas De corazón Esas amigas de corazón Ella nunca te ha celado Quitando el lesliz ¿Qué pasó? ¿Que si nunca me han quedé? Nunca te ha celado Ella ¿Las amigas? Tu aposa Ah no No puede Porque en verdad Ya es otro nivel Ya es otra cosa Pero tú si la celas Todo el que está en mi entorno De mi amigo Todo el que está en mi entorno De mi amigo De verdad ¿Me entiendes? Yo lo dije en una entrevista Si hay una mujer de esas Que está puesta para mí No va a estar en el coro ¿Me entiendes? O que yo te puesta por ella Yo no va a estar en el coro Porque en verdad Ahí es que viene La falta de respeto Hacia la pareja Ahí es que viene El no valorar a la pareja ¿Me entiendes? Es cuando ya tú Estás haciendo la vaina Así tan descaradamente Pero ve que tú eres un personaje Me salí Me salí No Necesito volver Necesito volver Volví Carla No No, no puedo salir No me conviene Me conocen demasiado Te sentí sentimental Ahí No, no lo puedo salir ¿Qué es lo que? Tú sabes que tenemos Un par de dinámicas Oye la vuelta Esta dinámica es Vas a hablar claro y punto Estas son cosas Que no existen Pero son hipotéticas Saltamontes Son parábolas Son parábolas Exactamente Arranca Vamos Carlos Si tú fueses elegido Por la NASA Para ir a poblar Marte Y no regresar Más a tierra Más nunca Tienes la opción De llevarte a La ñata O la Kisti ¿A quién te lleva? Para poblar La ñata Y la chiquistis allá Ajá Con la ñata Porque ella Al hablar de esta red Ella se va a comunicar Rápido con lo demás Editor Editores Con la ñata ¿Qué pasa si o no? Ok Porque ella va a estar Y hoy ya Hola Carlos Nadie sabe Si ese idioma Con vagina Allá arriba Mira El mismo idioma No tiene Van para allá abajo Erwin y Carlos Mira Carlos Ahora conquiste una movie Porque mira Con Kitty Se pasa por lo menos Dos meses Comiendo bien Guau Dí que el cuerpo es yuca Ey 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 Se come bien Yo siembro la Kitty En Marte Mira Con una mata de yuca De Kitty Y ya Ya yo lo hago Carlos Quedaste en náufrago Con Marcos y Harrison Rumbo a Miami Pero el bote Se está hundiendo ¿A quién lanzas al mar? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Guau No sé a quién ¿Qué pregunta? Bye Harrison Piénsalo 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 Real Yo lanzo a Marcos Real Pero te lanzas tú con él Y me lanzo yo también Y dejo a Harrison En el barco Porque para qué diablo Me voy de ahí del mar Me voy Me voy nadando Con Marcos Vámonos nadando Vámonos nadando Vamos a dejarse loco ahí Oye Si el mundo se extinguiera mañana Y tú tienes que dejar una frase aquí ¿Cuál frase tú dejarías? ¡Mamá! ¡Nunca me dejes solo! ¡Nunca me dejes solo mamá! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Gracias mamá! Mi madre que siempre ha estado conmigo Esa sería la frase que yo dejé en el mundo Madre por siempre Madre por siempre ¡Madre es una! ¡Qué susto! Ok Los influencers de ahora ¿Tienen realmente peso Para llamarse influencers? Porque tú empezaste Algunos tienen su par de pesos Algunos no Algunos cobran Algunos no cobran ¿Me entiendes? Yo no hablo de ese peso ¿De qué peso? De que si realmente tienen el potencial Para llamarse influencers Como te estaba diciendo Kitty pesa más que la ñaza ¡Guau! ¡Ay Jesús! Pero Esto es lo que te digo Cada quien tiene peso ¡Ay Jesús! Mira Carlos ¿Vienen más hijos? Espérate Que esa pregunta de ella Es muy importante ¡Sí! ¡Jaro! Deja que me responda Esta pregunta de ella Es muy importante Ya Vamos a dejar el relajo Porque estoy en un programa popi Ya Déjame salir Ahora te diste cuenta A mi estado Gua 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 ¡Trum! 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 No hay influencer Que tenga realmente peso Para llamarse influencer Ahora bien Nosotros tenemos Una comunidad De capacitación Mental Física Y disciplinatoria Para que esos chamaquitos Que están empezando A hacer video Puedan hacerlo Disciplinadamente Y profesional Con la compañía Que se llama Montesquieu Company Y el manicomio Y el manicomio El 28 Como lo quieras llamar Lo que le quiero decir Es que ahora mismo Nosotros estamos Reclutando Muchachos Que han decidido Dejar la calle Y hacer reír Al pueblo dominicano Estamos haciendo De esto Algo profesional Estamos creando Una comunidad Que no existe Estamos creando El manicomio El 28 Gracias Me encanta Además de que Están dando oportunidades Voy a reconocer Porque quitando el relajo Saltamonte Ay Dios De lo que hay Yo creo que De las personas Que más calidad Le veo en los videos En República Dominicana Número uno Es a ti En edición En creación En cantidad de tiempo Para crear Tú le haces una publicidad A X Y esa publicidad Se ve Que usted se fajó Con 10 mil gente Pagaste camarógrafo Te desapareciste Gracias Dios El guión Ah Se siente Que allí hay una idea creativa Demasiado dura Y eso es algo Que no se halla En todas las personas Que crean contenido No todo el mundo Se llama influencia No Por eso es que nosotros Tenemos en agenda Hacer nuestra propia película Y no me refiero Y no me refiero a yo salir Como personaje Sino cambiar la industria Del cine En República Dominicana Hace falta Hace falta Una mente creativa Envuelta En los guiones De Robertico Y del cine dominicano Y lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Ay La mesa No te hizo daño Espérate Espérate Ok Ok Bueno mira Tenemos un gran talento Gracias a Dios Tenemos un gran talento Gracias a Dios Y estamos enfocados Ahora mismo En que ese talento Pueda llegar a la pantalla grande Y puede llegar de una manera Más profesional A todo el mundo Porque como ya yo tengo Muchos años en esto Y tú sabes que yo por ejemplo Me puse a joder con música Y eso fue de las cosas Que yo le bajé a la música Porque yo entiendo Que tengo muchos años en esto ¿Entiendes? Entonces no puedo Tantos años de experiencia Echarlo así A la borda ¿Me entiendes? Tengo ya que tomar Esa decisión Y ese paso que he tomado De que Esto sea algo serio Estos chamaquitos Que están en internet Haciendo videos Sea algo serio No estén haciendo disparate Como lo que yo hacía Metiéndome una plaza Metiéndome un play Y una vaina No caigan presos Y puedan ser profesionales Lo que están haciendo Porque no es lo mismo Ni será igual Estos chamaquitos Que están viniendo Ahora del barrio Con este talento A que una chamaquita Que es de papi y mami Que está en todos los cartones Y en todos los cuadernos Que yo estoy en todos los cuadernos Eso no vale Eso no vale Eso no vale Eso no vale Estos chamaquitos Tienen talento De verdad Salido del barrio De la voz del pueblo De la voz Míralo ahí Ahí está Pinguilo Comando Anthony MPJ Albi Albi Peralta Ahí está Angelina del Cucharón Angelina del Cucharón Esa mujer es un alma de Dios Esa mujer 5 mil seguidores 8 mil Bárbaro Con 5 mil seguidores Yo lo sé igual Y hoy tienes más de medio millón Y estás en toda la plataforma Mira lo que vamos a hacer ¿Entiendes? Este es el objetivo Vamos a apoyar tu proyecto Ya tu querido manager Roger Sabe que nosotros aquí estamos Ay pero no la cerveza Ay no el bolígramo de Sabrina Pero me tiene loco Media hora ahí Me tiene loco La idea es crecer todos Y de verdad que nosotros En Jessica Punto Estamos súper orgullosos de ti En particular que he sido parte Gracias Jessica De tu proceso Que arrancaste Los malos Los buenos Los chismes con el otro Que no Ay 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 Pero estás en algo lindo Esos muchachos Atención Carlos Mándanoslo para acá Y nosotros lo ayudamos a empoderar A hacer un segmento lindo con ellos Humor Que prueben su talento Que hagan una rutinita Y le damos promoción bonita En redes y en el programa Esto es de verdad Esto es un compromiso Porque la idea de Jessica En Punto Si te das cuenta Es apoyar a los nuevos talentos Carlos Gracias Jessica Gracias Y espero que Los chamaquitos que están Escuchando esto que tú estás diciendo Te lo desagradezcan mucho Porque es un paso inicial Que necesitamos Que estos chamaquitos Lo vayan conociendo Que sigan potencializando Su marca Y que puedan Lo que queremos hacer Monetizar Monetizar Porque es otra cosa Que no te he hablado de esto Esos chamaquitos Que están en el manicomio Yo lo que estoy buscando Es la manera de que ellos Hagan dinero Con lo que ellos están haciendo Porque no todo el mundo Sabe cómo hacer dinero Con eso ¿Entiendes? Y se vuelven locos Son creadores de contenido Para que lo sepas La mana de Santiago Fiorella Brian también Sabres Productora O sea que aquí tienes Un equipazo Que sabemos que te vamos a ayudar Carlos Montesquieu El pequeño salta aumente Sí Sí Claro que sí Sí Una pregunta antes de irme Dale, dale, dale ¿Por qué que los baños De la bomba de gasolina Y establecimiento público Lo cierran? Como que tienen miedo De limpiarlos Es verdad Como que tienen miedo De que lo vayan a limpiar No te muevas Jessica en punto Por la bacana 105.7 El día que te mereces Estás Con Con Jessica en punto